Perfecto, si no intento hablar de todas maneras un poco más alto. Pues nada, les decía que soy restauradora de escultura aquí en el Museo del Prado y hoy les voy a hablar de los criterios de intervención en la restauración de escultura haciendo un recorrido sobre los tratamientos más tradicionales, los criterios más tradicionales hasta lo que se hace hoy en día en el taller. Vamos a comenzar por tener un poco claro la definición de qué es de lo que vamos a hablar, que son lo que nosotros llamamos los restauradores, llamamos criterios de intervención y los criterios son pautas de actuación que son flexibles y variables en cuanto a métodos y materiales pero rigurosos con el fin de salvaguardar la integridad del valor cultural de los objetos. Esta es una de las muchas definiciones que existen, he escogido la de Ana Calvo que escribió un manual en el 97 que se usa hoy en día, que los restauradores para nosotros es uno de los libros de referencia y les pido que se queden con las dos frases del medio, que son flexibles y variado en cuanto a métodos pero rigurosos en el fin de la salvaguarda de los bienes culturales. Como criterios generales y sobre todo digamos que más criterios intelectuales, los cuatro que dominan hoy en día la restauración serían el de mínima intervención, que lo que quiere decir es que hay que hacer lo mínimo, imprescindible y necesario para conseguir los máximos resultados. Esto es como, para ponerles un ejemplo de la vida diaria, es como cuando uno dice, bueno, voy a reformar la cocina de casa y dice, bueno, pero ya que estamos, pues además voy a hacer los baños, voy a cambiar las persianas. No, esto no es y ya que estamos restaurando una escultura vamos a hacerle de todo. No, hay que hacer lo mínimo imprescindible. Y está íntimamente ligado con el siguiente, que es el del máximo respeto al original, precisamente porque el original es lo que tiene valor, no lo que le hace el restaurador, sino el original, que es el que tenemos que respetar. Y además, todos los tratamientos hoy en día procuramos que sean reversibles, es decir, que se puedan deshacer fácilmente sin dañar la obra, precisamente porque la historia nos ha enseñado que los criterios de intervención han ido cambiando con el tiempo. Entonces, si tú haces un tratamiento que se pueda quitar muy fácil, pues en el caso de que los criterios cambien en el futuro, se podrán retirar sin dañar a la obra de arte. Y en reintegración cromática y también volumétrica, pues es muy importante la discernibilidad. Es decir, que si yo voy a hacerle algo nuevo a la escultura, que se note que es nuevo, no que pase por lo antiguo o por lo original. Y en cuanto a cómo aplicar estos criterios más intelectuales desde lo que es el tratamiento práctico en sí mismo, pues siempre tratamos de consolidar y conservar, por ejemplo, antes de sustituir una pieza, por ejemplo, que los tratamientos, esto es muy importante sobre todo, y lo traigo a colación desde que a mí como restauradora me duele, que cuando hablan del exceomo de Borja, que se puede estudiar desde muchísimos aspectos, es porque realmente es un fenómeno cultural, queramos o no, pero cuando hablan de la restauradora Cecilia, esa señora no es restauradora. Entonces, es una aficionada al arte que hizo un arreglo, pero no hizo una restauración propiamente dicha. Entonces, es muy importante que los tratamientos sean fiables y que los productos que se utilicen sean específicos, porque esto no vale ir a la ferretería y comprar un pegamento, cualquiera, no. Nosotros utilizamos una gama de productos específicos para la restauración que han sido sometidos a pruebas de envejecimiento acelerado, que sabemos que funcionan y que tienen una durabilidad mucho más larga que el pegamento que uno compra en la ferretería, también son muchísimo más caros, tengo que decirles, y que además sabemos que con el paso del tiempo se van a mantener reversibles, por eso que les digo que se puedan quitar. Y también un enfoque completamente contemporáneo es el énfasis en la conservación preventiva. La conservación preventiva es que hoy en día tendemos a prestarle más atención a los factores de alteración que rodean una obra para intervenir, eliminar esos factores que puedan dañar a la obra para no tener que intervenir tan directamente sobre ella. Y eso se llama conservación preventiva. Y les pongo una imagen para comenzar del taller en el que yo trabajo, que está en la tercera planta de este edificio de la ampliación. Y se la traigo porque mucha gente, cuando... Bueno, hemos recibido muchos comentarios que dicen que se parece muchísimo más a un laboratorio que a lo que la gente espera que sea un taller de escultura o un taller de restauración. Y verdaderamente porque así es, porque aquí en este espacio no tallamos esculturas nuevas, lo que hacemos es practicar la restauración y para practicar la restauración necesitamos este tipo de ambiente más técnico, más científico. Para que se hagan ustedes una idea, yo cuando me formé, cuando estudié, en mis estudios, todos los años de mis estudios tuve química como asignatura. Y sin embargo, Historia del Arte solamente tuve dos. Eso es para que se hagan ustedes una idea de cómo ha ido cambiando el perfil de la profesión y qué es lo que hacemos ahora. Bueno, y vamos a ver diferentes criterios que han ido evolucionando durante la historia a través de ejemplos de esculturas que están en nuestra propia colección. Vamos a ver primero una cosa que es muy típica de nuestra colección, que son los añadidos históricos, la presencia, los añadidos históricos en escultura en piedra. Están presentes en casi todas y que es como se hacen, los conservamos, se desmontan. Y les quiero mostrar estas dos imágenes para centrar un poco el asunto. Hoy en día, con un criterio de cómo entendemos el arte en el siglo XXI, si nosotros vemos estos dos bustos, pensamos que son obras de arte en sí mismas. Es decir, que son objetos museables, que tienen sentido. Es decir, tú estás en una excavación arqueológica de una villa romana y encuentras este busto de varón y este busto de mujer. Y dices, oye, estupendo, fíjate qué modelado, qué musculatura. Al museo directamente. Pero eso es una mirada moderna al arte. Esa es la manera en la que hoy comprendemos nosotros el arte. En el siglo XVII, que es cuando realmente empieza el renacimiento, que es el renacer precisamente de todas estas imágenes clásicas y la idea de la proporción. Y es cuando empieza realmente el interés por la sociedad en general, sobre todo nobles, la realeza, de coleccionar arte clásico, arte romano y griego. Y, de hecho, eran estos mismos nobles y los monarcas españoles un montón que incluso financiaban económicamente las excavaciones arqueológicas para recuperar este tipo de obras y poderlas incorporar a sus colecciones. Entonces, si en el siglo XVII alguien encontraba este busto, ya hemos quedado que para nosotros hoy en día diríamos qué modelado, qué contrapuesto, es que es estupendo al museo tal cual. Pero en el siglo XVII esto era una cosa rota. Entonces, el concepto que ellos tenían de arte y el criterio que tenían de restauración era que esto no tenía valor a sí solo, sino que había que retallarle la cabeza, los brazos, las piernas y además ponerle una columna para que se apoyara. Y esto es el criterio del siglo XVII. En el museo tenemos un montón de obras, por ejemplo, todas las de Cristina de Suecia están reconstruidas, en las que podemos ver esto en las salas. Si tienen ustedes interés sobre este tema, en el catálogo de Schroeder, de escultura clásica, el 2, de 2004, pues tiene un montón de estos esquemas publicados. Lo que ustedes pueden ver en el dibujo de al lado, lo que está en blanco, es lo que no es antiguo. Es decir, se encontró la Venus del delfín, por ejemplo, que la tienen ustedes aquí. Pues oye, qué suerte, encontraron la cabeza, la Venus así un poco agachada y oye, le hicieron las piernas, le hicieron el delfín y la base sin ningún reparo. Ese era el criterio de entonces, el criterio de restauración, porque una obra sin piernas, sin dedos, sin nariz, sin delfín, sin cabeza, no tenía sentido. Y este afán de reconstrucción llegaba hasta lo más, voy a decir ridículo, igual no es la palabra más adecuada, porque lo arreglaban todo. Entonces, uno puede pensar, dice, hombre, pues claro, igual si se encontraban una cabeza sin brazos y sin piernas, pues bueno, vale, pues se lo hacían. Pero, por ejemplo, esta cabeza que les traigo no mide más de 50 centímetros de alto, incluyendo la peana. Es decir, es una cosa chiquitita. Bueno, pues si ven, por ejemplo, el pómulo, pues sí que tenía un daño, un golpe en el pómulo. Pues lo que hacían es que resanaban, como cuando resanas una patata, resanaban para luego poder hacer una pieza de mármol redonda e insertársela. O sea, que además quitaban parte del original. En la barbilla, lo mismo, tendría un golpecito, pues tal, pues lo mismo, resanaban y se lo hacían. En una cabeza, pues si en un cuerpo se rompen primero los brazos, las piernas, pues en una cabeza la nariz, que aquí también está rehecha, las orejas. Y en este caso tuvieron la suerte de que encontraron la cabeza y parte de aquí de las clavículas. Pero claro, ustedes piensan que estas obras, cuando se recuperan arqueológicamente, pues han estado aproximadamente unos 2.000 años en enterramiento. Entonces, las superficies de fractura se abrasionan, se pierde material. Y cuando las vuelves a recolocar juntas, pues igual no encajan muy bien. Y se dedicaron a retallar hasta incluso todas las piececitas para que encajara bien la cabeza y el cuello con el torso. Hasta este extremo se rehacían los defectos. El ejemplo más emblemático de este criterio de restauración, porque esto era restaurar las esculturas en principios del siglo XVII. Pues se da la paradoja de que en el arte romano normalmente nosotros no conocemos al autor. Las obras romanas suelen ser anónimas. Y en estas obras reconstruidas no sabemos quién es el autor que hizo el original, pero sí sabemos el autor de los añadidos. Con lo cual les da también un cierto valor histórico de la historia de la restauración, la historia de cómo entender el arte, la historia del afán de coleccionismo y bueno, pues en la Ariadna Dormida no sabemos quién fue el autor romano que la hizo, pero sí que sabemos quién hizo los añadidos. Y había gente, o sea, los monarcas y coleccionistas contrataban a los mejores escultores de cámara para hacer este tipo de trabajos. No sé que eran ustedes que eran escultores de segunda, los que se dedicaban a ponerle brazos y narices a las esculturas. Y en este caso sabemos que esta, vamos a llamar, entre comillas, restauración, esta reconstrucción se hizo en el taller de Bernini aproximadamente hacia el 1670. Vamos, una primera figura como Bernini se dedicaba a esto. Entonces, bueno, pues se sabe que se hizo en su taller, que se dedicaron principalmente dos de sus discípulos más aventajados que son Cartari y Ferrata y les pongo aquí una lista de todo lo que tiene añadido esta escultura que de verdad que no es poco. Y aquí pueden ver el desglose de piezas. Aquí tenemos un caso como el anterior. Lo que ven en rojo es todo lo que hizo el taller de Bernini para completar la escultura. Lo que ven marcado en negro es piezas antiguas que estaban rotas y se recolocaron en su sitio, que esto también lo hizo el taller de Bernini. Es decir, es muy difícil que tú en una excavación arqueológica te encuentres una figura de una ariana dormida así, perfecta, entera. Es muy difícil. Entonces, muchas veces te la encuentras medio rota y con muchas partes que faltan. Pues estos talleres recolocaban las piezas originales y además retallaban lo que faltaba. Esto es la misma escultura por detrás para que puedan ver. En este caso, la verdad es que tampoco es mucho lo reconstruido. Y les traigo una fotografía en detalle de la cara de la ariana dormida para que vean ustedes el efecto que estas intervenciones tenían sobre la obra porque el adhesivo que se empleaba era la resina natural más fuerte que se podía conseguir entonces y es la resina de colofonia. Lo malo de la resina de colofonia que es suficientemente fuerte como para pegar piedra, efectivamente, pues es que es marrón oscura. Entonces, esto, además del hecho de que fueran piezas añadidas, pues crean este tipo de efectos, de líneas que pueden llegar a ser bastante molestos a la hora de percibir la obra como un todo. Si se fijan en la cabeza de la ariana, que es así de grande, pues hasta incluso tiene un poco una imagen de mujer torturada, podríamos decir. Este tipo de reconstrucciones, pues a veces causaban lo que, bueno, vamos a llamarlo confusiones interpretativas. Les voy a poner solamente un ejemplo. Ustedes saben hoy en día lo que es el diadúmeno, es decir, sabemos que el diadúmeno es un atleta que se está ciñendo la cinta en el pelo y nosotros reconocemos ese modelo como un modelo clásico que se repite. Bueno, ¿qué es lo que pasaba en el siglo XVII? Que eso no lo sabían. Entonces, tenemos que esperar a que llegue Winkelmann en el siglo XIX que realmente estudie el arte grego y romano y se dé cuenta que un diadúmeno es siempre así, que una esquilina es una mujer con las piernas y los pies juntos que tiene la cabeza de lado, que el discóbulo es un desarrollo volumétrico y siempre se repiten, pequeñísimas variaciones, pero los esquemas se repiten siempre. Eso lo sabemos ahora, pero eso en el XVII no lo sabían, en el XVIII tampoco. Entonces, les pongo el esquema que aparece en el catálogo del Museo del Prado de la escultura que tenemos nosotros del diadúmeno. Si se fijan, lo que aparece en gris es lo que es una reconstrucción del siglo XVII. Es decir, que cuando recuperaron esta obra arqueológicamente, lo que encontraron fue una figura de un hombre joven, atlético, que le faltaban las piernas de rodilla para abajo. Pero, hombre, si conservas la rodilla, puedes saber muy bien cuál es la posición de la pierna, de la pantorrilla que te falta. Y si conservas además la cabeza y todo el desarrollo del torso, puedes saber muy bien cómo de grande sería porque puedes hallar la proporción del cuerpo. Perfecto. Hasta ahí reconstruyeron las piernas y le dieron el apoyo. Perfecto. Pero, sin embargo, a la hora de pensar y qué brazo le ponemos, porque conservaba la cabeza y conservaba el brazo, que está así. Pero este brazo de aquí no se encontró. Por eso está marcado en gris. No estaba. Entonces, ellos se encontraron a un joven atleta que está mirando de lado, hacia abajo, con un brazo, completamente en tensión, así. Y dijeron, date, es un arquero. Y por eso tenemos en el Museo del Prado el único diadúmeno arquero de la historia del arte. Porque si se fijan, fíjense cómo han tallado el brazo y fíjense en la curiosa postura de los dedos, porque en realidad estaría sujetando su arco. Entonces, bueno, esto es de lo más curioso. La figura del centro está expuesta en la sala 70 de escultura clásica y pueden ir a verla. El brazo añadido es maravilloso. Es una talla perfectamente ejecutada, anatómicamente correctísima. La proporción es buenísima. Lo que pasa es que ese brazo nunca hubiera estado así. Tendría que haber estado así. Y luego, además, pues están las confusiones estilísticas. Que, por ejemplo, esta es la Venus del Pomo que está expuesta en la rotonda de Ariadna y que, a ver, una persona que ya entiende un poco de arte cuando se acerca a esta escultura, lo que está reconstruido, como pueden ver en el esquema, en gris, es la cabeza, el brazo y el contenedor de líquidos. Vamos a llamarlo así. Pues, hombre, vamos a ver. Si esto fuera una escultura, si es una escultura romana, que lo es, toda esta parte que se conserva, jamás estaría sujetando un cántaro de esta forma y de esta manera. Esto es un, es estilísticamente, completamente barroco. Esto se parece muy poco a una vasija romana. Entonces, claro, la gente lo ve y le choca porque dice, algo no pega. De estas esculturas que te quedas así mirando y dices, algo chirría. Y lo mismo le pasa con la cabeza. Esta cabeza también sabemos quién la hizo. La hizo Salvatierra, que era un conservador-restaurador del museo en el siglo XIX. Y lo mismo, el gesto, la cara, es completamente decimonónica y cuando la ves con la escultura te llama la atención como que algo ahí no cuadra. Uy, se ve muy chiquitito. ¿Cómo estaban hechos estos añadidos? Pues evidentemente ellos no seguían el criterio que les he contado a ustedes de reversibilidad. Es decir, los hacían para durar. Estos los hacían de tal manera que ya, de hecho, han llegado hasta nuestros días perfectamente. Y todas estas piezas de mármol que se retallaban o que se pegaban, lo que tienen es un vástago metálico dentro para reforzar estructuralmente esa unión. La embutían con esa resina de colofonia que les digo que era la resina más fuerte que se podía conseguir. Y este criterio digamos que fue avanzando desde el siglo XVII, XVIII y llegó un tiempo que se pensaban que la presencia de estos pernos internos dentro del mármol eran nocivos. Es decir, podían causarle daño a la piedra considerable. Primero vamos a ver cómo se hacían. Aquí les traigo un ejemplo. Por ejemplo, esto es un típico perno de hierro dulce y la sustancia marrón de alrededor es la resina de colofonia que, como pueden ver aquí, embutían completamente la pieza metálica en adhesivo. A veces era una grapa porque juntaban las piezas y las cosían por fuera. Y, de hecho, pueden ver que igualmente estás de hierro dulce y a veces les ponían plomo fundido en los extremos para que aquello no se meneara. Esto lo ponían hasta en los fragmentos más pequeños. Igual que antes hemos visto que tenían ese afán de arreglar hasta el pequeño desperfecto del pómulo o de la barbilla, todos esos cachitos de mármol también tienen un perno metálico dentro. En este caso, este perno es de bronce y era simplemente, no sé si se fijan aquí en la foto de arriba, la mano es de un tipo de mármol y los dedos son de otro porque los dedos están añadidos, se perdieron y se rehicieron. Estos dedos son del XIX además y, bueno, este dedo tenía problemas de fijación y pueden ver ustedes cómo están insertados. Se hacía un agujerito, se ponía el perno y se pegaba. ¿Y qué es lo que se temía tanto? Llega el siglo XX y, claro, la ciencia empieza a descubrir muchas cosas y lo que le pasa al hierro es que, bueno, es como el agua. Ustedes saben que el agua líquida ocupa menos volumen que el agua congelada. Si tú metes una botella de vidrio llena de agua al congelador, ¿qué pasa? Que el hielo ocupa más espacio y hace estallar la botella. Pues esto pasa lo mismo con el hierro. El hierro metálico es más pequeño que el hierro oxidado. Cuando el hierro se oxida se expande volumétricamente y puede llegar a hacer estallar el mármol. Ustedes no se preocupen que esta es la única foto que traigo que no es de la colección del Museo del Prado porque a nosotros esto no nos ha pasado. Pero, bueno, este otro museo es un ejemplo que esto sucede ¿cuándo? Pues cuando el hierro se oxida considerablemente. ¿Y qué es lo que hace falta para que el hierro se oxide? Necesitamos húmeda y necesitamos oxígeno. ¿Y qué es lo que se hacía? Bueno, pues hubo una temporada que el criterio de restauración cambió. Estas son unas fotos antiguas y entonces se pensaba que la presencia de metal era un cáncer dentro del mar y se desmontaban las esculturas para eliminar pues por ejemplo aquí ven que esta escultura tiene una grapa y un perno pues precisamente para eliminarlas. Y este es ese mismo busto que vemos antes y yo cuando empecé a trabajar aquí este busto bueno, pues se desmontó en una fecha pasada pero nunca se había vuelto a recomponer y es muy curioso porque se tienen que quedar ustedes con la idea de que este criterio ya no es vigente evidentemente y que desmontar estas restauraciones del siglo XVII y del siglo XVIII es realmente una intervención extrema. ¿Qué es lo que pasa? Que vale, desmontarse se desmonta pero al final tenemos un montón de daños colaterales porque la intervención es tan dramática es tan drástica que es muy difícil hacerla con seguridad de no dañar la pieza. ¿Qué es lo que hacemos hoy en día? Bueno, pues hoy en día sabemos que ese miedo a que se estallara el mármol desde dentro no es real. ¿Por qué? Porque les he dicho a ustedes que el adhesivo por ejemplo que utilizaban era resina de colofonia. Hemos estudiado que además ellos hacían el agujero para meter el yerrito más grande para poder echar bien de una masilla de cera resina y esta resina era es de hecho impermeable con lo cual ya sirve de barrera para que la humedad no llegue al hierro y mucho menos también el oxígeno porque estaban embutidas y luego además suelen estar puestas, colocadas en unas masas de mármol que tienen bastante grosor de mármol alrededor. El mármol es una roca poco porosa que además normalmente se pule en superficie con lo cual no hay acceso de los factores de alteración al hierro. Y les pongo un ejemplo muy de andar por casa. Esto también es de nuestra colección pues era un busto y la cabeza que bueno pues en algún momento se separó la cabeza del busto. Pero ven aquí el hierrito que tenía para sujetar esta unión tenía el típico vasco de agujero con resina de colofonia. Bueno como este hierro ya sí que queda expuesto a los elementos al aire pues se extrajo y pudimos comprobar que lo que estaba dentro del mármol está perfecto si se fijan es que apenas hay corrosión ahí y la parte que quedó fuera al aire tampoco es que sea tan dramático ha desarrollado una ligera capa de corrosión que le sirve de que es lo que nosotros llamamos una capa de adaptación al medio pero que en realidad el daño potencial no existe y aquí les traigo a ver no existe vamos a ver si tenemos una escultura que está en un parque en el retiro y tiene una junta abierta y le empieza a caer agua por ahí bueno sí pero es que aquí dentro del museo pues eso no sucede esta es una espiga de bronce pueden ver ustedes la corrosión verde del cobre el bronce es una aleación de cobre y ven que sí se ha oxidado un poquito al quedarse al aire pero ven que solamente afecta a lo que es el vástago el mármol no está manchado de verde ni muchísimo menos y las motitas marrones que ven ustedes alrededor es esa resina de colofonia que se utilizaba para pegar ¿qué es lo que hacemos entonces hoy en día con este tema de los añadidos históricos? pues que normalmente vamos normalmente les digo en un 97% de las ocasiones lo que hacemos es que los conservamos los conservamos porque son añadidos históricos ya tienen una cierta edad son añadidos de calidad están bien ejecutados muchas veces sabemos su autor representan un criterio la historia de la restauración también la historia del coleccionismo la historia del concepto de arte y lo que hacemos es que actuamos solo estéticamente sobre las juntas de unión de los diferentes fragmentos siempre se comprueba de que estén bien adheridos de que todo está funcionando es decir que si son eficientes están bien pegados se sujetan pues hacemos solamente las juntas si viéramos que alguna de estas uniones falla pues tendríamos dos opciones de tratamiento que puede ser el tratamiento de la pieza metálica porque a lo mejor sea la grapa la que tiene problemas por ejemplo o a lo mejor podríamos llegar a desmontar la pieza pero les digo en el 97% de las veces conservamos los añadidos y trabajamos sobre las juntas el 2% hace falta el tratamiento de las piezas metálicas y el 1% yo diría que un 0,05% a lo mejor tenemos que proceder a un desmontaje les vuelvo a traer la imagen antes de restaurar de la Ariadna dormida está expuesta en sala en la rotonda que lleva su nombre pero ya no ustedes ya no la pueden ver así sino que lo que ustedes ven ahora es esto y eso es lo que hacemos actuar solo sobre las juntas de unión para que en lugar de que el público vea una sucesión de fragmentos es decir como una especie de puzzle hecho de piezas pueda haber una unidad formal es decir pueda haber que es una Ariadna y como lo hacemos pues esta es la rodilla de la Ariadna pues las grietas de unión que ya están ahí las rellenamos a nivel y lo que hacemos es que aplicamos el color donde falta eso es lo que nosotros llamamos reintegración cromática de manera discernible que salía en uno de los criterios fundamentales que quiere decir que se distinga del original entonces por ejemplo esto está hecho simplemente con acuarela a puntitos a puntillismo si uno se acerca ve perfectamente las partes reintegradas pero si uno se aleja lo que contempla es una Ariadna dormida con todo su trabajo de paños como una unidad formal continua porque por eso también lo llamamos reintegración porque se tiene que volver a integrar en el original se ven los puntitos en la pantalla ¿no? sí, yo creo que sí pero bueno y les traigo a nuestro amigo Julio César que le hemos sacado antes que bueno pues que también está tratado de esta manera pues no se nos ocurrió quitarle la nariz ni las orejas ni los cachitos sino que simplemente actuamos sobre estéticamente sobre las juntas para que pudiéramos ver un Julio César y no una cabeza con un montón de ñapas vamos a decirlo coloquialmente este es un ejemplo de cuando a veces encontramos un elemento metálico y lo que hacemos es conservarlo también lo que hacemos es tratarlo esto está funcionando perfectamente ese brazo está súper bien pegado no tiene vamos que no que no le pasa nada entonces criterio de mínima intervención si no le pasa nada pues que le voy a hacer yo no se me ocurre quitar esta grapa para poner una nueva ni muchísimo menos que es lo que hago trato la grapa de hierro entonces lo que hacemos es que la limpiamos la inhibimos contra la corrosión y la protegemos precisamente para que no pueda desarrollar fenómenos de corrosión y luego si se fijan aquí si toman como referencia esta mancha de óxido es esta pues aquí pueden ver igual aquí se ve un poco menos pero la foto es un poco más pequeña a puntitos que hemos reintegrado ¿ves? todo este pues todo el recorrido de la grapa y este agujerito que es este con acuarela porque la gente muchas veces se extraña y dice ¿utilizas acuarela sobre la piedra? y digo sí ¿por qué? porque es lo más reversible es decir que si este criterio cambiara este criterio de restauración cambiara y digamos que dentro de tres siglos lo que se quiere es volver a recuperar solo el original romano porque es lo que ellos piensan en el siglo XXIII ¿qué es lo que vale? pues con un algodoncito con agua cogerían y harían chin, chin, chin y se lo llevarían todo no como los añadidos del XVII que es que realmente quitarlos es todo un reto bueno pero esto viene a colación del 97% y en el otro 3% ¿qué pasa? bueno pues vamos a ver les pongo un ejemplo que tienen aquí justo en la entrada la defensa de Zaragoza muchos de ustedes recordarán esta escultura expuesta en la fachada del casón del Buen Retiro es decir en la calle estaba en la calle expuesta todos los factores atmosféricos la contaminación la lluvia y si se fijan aquí arriba esta escultura está hecha de un solo bloque excepto este brazo de aquí arriba y si se fijan aquí hay una junta y hay dos grietas bueno pues cuando esta obra se restauró para colocarla aquí ustedes imagínense de haber estado la intemperie como estaba además la piedra pues nos dimos cuenta que aquí algo estaba pasando pues en efecto aquí el vástago de hierro que sujetaba el brazo se había oxidado esta junta estaba completamente abierta por ahí había podido penetrar la humedad por ahí había podido penetrar el aire es decir teníamos humedad y teníamos oxígeno el perno empezó a engordar porque se oxidaba y al oxidar aumentaba de volumen y lo que hizo esto que ven aquí son pequeñas cascarillas del mármol y esta pieza es la que estaba aquí arriba que totalmente la escupió ¿qué es lo que hicimos nosotros? pues si les enseño vamos esta escultura está en la puerta yo creo que todos más o menos la tendrán ustedes en la cabeza esto mide 3 metros 32 de alto son 3 toneladas este brazo además tiene un perno aquí en la cabeza que este perno como no tenía junta no había sufrido nada y este que era el que estaba dañado pues ¿qué es lo que hicimos? tratar solamente el perno limpiamos bien retiramos bien todo el óxido lo inhibimos lo protegimos y volvimos a colocar la pieza porque realmente desmontarlo no tenía ningún sentido dentro de un criterio de mínima intervención pero ahora entra el 1% que es pero es que hay veces hay que desmontar pues muy desgracia para nuestra desgracia sí esto es una escultura que ha estado expuesta en el patio de Carrasco bastante tiempo pero ahora mismo está en almacenes ustedes saben que mucha de nuestra colección de escultura está depositada en otras instituciones porque nosotros hemos bueno el Prado se ha convertido en una gran pinacoteca y apenas hay metros cuadrados de exposición para escultura que no siempre ha sido así pero bueno entonces esta escultura ha estado estuvo 80 años en un jardín yo si ustedes son muy enamorados de los jardines de escultura yo desde el punto de vista de la conservación es lo peor que le pueden hacer porque cualquier cosa que se pone a la intemperie aunque sea piedra digamos que fenece más tarde más temprano caduca esta obra que le pasó estuvo 80 años en un jardín nosotros recuperamos el depósito y la trajimos a los talleres del Museo del Prado bueno en cuanto intentamos moverla ven aquí que aquí hay una grapa grandísima de hierro muy muy oxidada esta era una obra también hecha por piezas por eso de las reconstrucciones del 17 y aquí en cuanto intentamos moverla que aquí está puesta la cincha la grapa se rompió se cayó este trozo de hombro ven ustedes aquí que tiene hasta tres espigas que evidentemente no estaban funcionando y además eran imposibles de recuperar es decir que esto ya no cumplía su función y estaba en un estado de conservación tan lamentable no cuando los los metales se corroen se corroen de fuera adentro entonces si tienes lo que nosotros llamamos suficiente núcleo metálico que sí que le pasaba a la otra es decir tú quitas la corrosión de la superficie y sigues teniendo ahí hierro del bueno pues puede funcionar pero en este caso estaban completamente corroídas ¿qué es lo que hicimos? pues aquí sí que fue necesario desmontar el brazo porque es que era un peligro que los fragmentos estaban cayendo a pedazos literalmente entonces retiramos ese brazo retiramos las piezas metálicas porque ya no cumplían su función y eran irrestaurables es decir por mucho que yo restaurara eso no iba a tener la fuerza que necesitábamos y sustituimos no todas las piezas porque de hecho esto tenía la grapa esta grandísima aquí tenía una espiga grande hoy en día los cálculos de materiales pues son mucho más eficientes y sustituimos las piezas metálicas en caso de que haya que sustituirlas por espigas de fibra de vidrio porque tienen muchísima más resistencia en un grosor mucho menor además tienen un coeficiente de dilatación térmica muy parecido a la piedra mientras que un metal ustedes saben que un metal es muy conductor del calor de la electricidad y una piedra no es decir que cuando está sometido a ciertos factores de deterioro se van a comportar de manera muy diferente y por eso por ejemplo optamos por este tipo de espigas de fibra de vidrio y si ven aquí esto pues volvimos a montar el brazo y reintegramos si ven aquí este rectángulo es el que correspondía a la grapa antigua que de hecho no hizo falta poner una nueva porque simplemente con dos buenas espigas de fibra de vidrio el brazo estaba sujeto y bien sujeto eso del criterio de mínima intervención bueno ahí aprovechamos los agujeros que ya había pero en lugar de decir bueno pues le voy a poner ya que tengo el hueco le voy a poner las dos espigas pequeñas una grande en el centro y le voy a poner la grapa otra vez no criterio de mínima intervención solamente hacía falta poner dos espigas para sujetar este brazo y pusimos dos en lugar de cuatro pues otro avance de cómo va este criterio y cuando no conservamos los añadidos en alguna ocasión decidimos no conservarlos pues bueno esa decisión tiene que estar siempre justificada y argumentada y también se lo he puesto antes en los desmontados en los desmontajes tiene que estar justificado y argumentado porque los criterios de intervención no son una cuestión de gusto son una cuestión de argumentos y les voy a poner un ejemplo que también es muy 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 excepcional esta es la virgen entronizada con niño que está expuesta en la sala varecisa en la sala de medieval español bueno esta es la imagen de cómo llegó en 2013 la escultura a nuestro museo si se fijan fue una donación de la familia varecisa esto de aquí por ejemplo es un fragmento del respaldo del trono que ya venía roto de la familia varecisa y aquí tenemos un detalle de las caras pongo el detalle de las caras para que se fijen en el rostro de la virgen y el rostro del niño y además que se fijen que en la superficie de fractura podemos ver el alabastro esta escultura no es de mármol es de alabastro el alabastro perfectamente blanco es decir llegó en un estado de conservación pues estaba muy sucio con mucho humo de velas las carnaciones estaban todas repintadas todas las caras tenían varias capas cada vez peor hechas y bueno pues se decidió que casi después del ingreso a nuestra colección decidimos restaurarla y les pongo esta imagen que a mí me gusta llamar el dilema de la cabeza bueno empezamos a limpiarla empezamos a retirar humo de velas grasas barnices retiramos los repintes fíjense en el cambio tan grande que dio la cara de la virgen de estar repintada no estar repintada cambiaron mucho por ejemplo las manos de los ángeles que sujetan el escudo esta mano también que estaba añadida y ¿qué pasa con la cabeza del niño Jesús? llama un poco la atención pues era un añadido también a ver ya está limpia toda la escultura está limpia el niño estaba pintado de ese color y esta escultura antes de esta intervención pues había muchos autores que habían puesto en duda que fuera una obra de calidad de primera línea de arte medieval español precisamente porque decían consideraban que si uno analizaba las caras y las manos se realmente que decían que el trabajo de paños era bastante decente pero que al analizar la cabeza del niño Jesús la cabeza de la Virgen o por ejemplo esta mano que sujeta el cesto pues que realmente debería ser una obra de segunda una copia bastante posterior quitamos todos los añadidos quitamos todos los repintes y nos encontramos con esta imagen ¿qué podíamos hacer en cuanto a la cabeza del niño? bueno la cabeza del niño era claramente un añadido hicimos una radiografía para saber si tenía vástago de hierro para ver si era reversible poder quitarla o no no tenía vástago de hierro estaba hecha simplemente con escayola ahí puesta además analizamos la policromía y solamente tenía una capa de pintura y aparecían pigmentos que se desarrollan en industria a partir de 1950 entonces lo de añadido histórico va a ser que no cuela primero no es histórico porque no vamos que es reciente no es de calidad no está bien ejecutado y además ha causado un demérito a la obra porque precisamente analizando estos añadidos la obra se pensaba que era muchísimo peor de lo que luego realmente fue entonces creo que con lo que les estoy explicando van a saber más o menos lo que decidimos hacer con este añadido ¿lo conservamos o lo retiramos? entonces uno en estas decisiones están drásticas no las tomamos solo los restauradores en este caso contamos con los historiadores del arte los conservadores y lo que hicimos fue una simulación digital es decir cogimos una foto y le borramos digitalmente la cabeza para saber qué aspecto iba a tener la virgen si su niño estaba sin cabeza y es muy importante por ejemplo de conservar el mensaje perdemos el mensaje de la obra a ver realmente si ustedes se concentran en la imagen sin cabeza se ve perfectamente que es una virgen con niño es decir yo el mensaje no puedo retirar no lo he perdido el público comprende lo que está viendo porque una cosa es que le quite tantas cosas que al final no sepa si es una virgen o es un ángel o es un animal fantástico se trata de que el contenido no lo perdamos y lo que procedimos fue pues evidentemente a su desmontaje el chiste de la familia aquí pueden ver perfectamente que era solamente de escayola que no tenía un hierro en medio y el chiste de la familia va que bueno que desde que he tenido que decapitar a un niño Jesús pues que ya al cielo se me están poniendo las posibilidades muy malas pero bueno en fin fue por el bien de la obra esto tienen que poderse abstraer ustedes y pensar que esta obra está aquí porque es una obra de arte es decir está fuera de su contexto religioso no tiene que cumplir la función de culto ni de rito entonces como obra de arte realmente no necesita la cabeza del niño y se expone hoy en día así en la sala varecisa la verdad es que esta foto es criminal porque el alabastro refleja mucha luz cuando se intenta fotografiar y tiene una pinta muchísimo más buena en vivo y en directo que yo les invito que se pasen por la sala a verla incluso opinen porque aunque tomamos esta decisión en el museo hay gente que pensaba que no se podía eliminar y gente que sí ganó el sí por los argumentos que yo les cuento entonces en cuanto al criterio de bueno pues los añadidos históricos a ver ustedes se pueden hacer una idea de que si hoy en día eso ha quedado claro yo me encuentro un torso sin cabeza sin brazos sin piernas no se me ocurre tallarle unos brazos una cabeza y unas piernas sería tal cual pero hay algún alguna excepción los criterios son pautas flexibles acuérdense entonces hay alguna opción en la que hoy en día hagamos un añadido pues sí hay alguna excepción cuando cuando está en peligro la estabilidad de la pieza es decir ustedes imagínense una escultura así alta con la con la base rota pues ahí sí que reintegramos para que la pieza sea estable y no se caiga y también que es un término mucho más subjetivo es para mejorar la lectura de la pieza precisamente por eso si nos queda tan poco que se pierde el mensaje que el público no entiende lo que está viendo pues entonces sí que nos permitimos la licencia de hacer una reintegración volumétrica evidentemente si faltan los dedos de una mano o los dedos de un pie o media oreja pues eso evidentemente no reconstruimos nada de eso no es vital para la obra ni para su comprensión por parte del público pero por ejemplo os voy a poner un caso que tiene la peana rota y esta escultura se iba para atrás es el busto de Antino que también está expuesto en sala que además esta peana es histórica porque tiene aquí la marca de la flor de lis de Isabel de Farnesio y es la peana original y si se fijan aquí estaba rota había perdido como el 40% de toda la parte de atrás es decir esta escultura es un busto bastante grande en cuanto recibía el más mínimo impacto o vibración tenía tendencia de caerse bueno pues en este caso nos permitimos la licencia de reconstruir de añadir la parte de peana que le faltaba precisamente para evitar que se cayera hoy en día a ver una cosa hoy en día pues no se me ocurre bueno primero esto es mármol de la especia que es un mármol cuya cantera se extinguió a finales del siglo XIX y no se me ocurre buscar un mármol y ponerme yo a tallar lo hacemos siempre con materiales discernibles es decir esto está hecho con una masilla de polvo de mármol y resina epoxi y está igualmente reintegrado con acuarela en este caso por ejemplo pues este es un caso más debatible aquí ha entrado el concepto de vamos a mejorar la lectura de la pieza y de hecho en este caso no se quiso mejorar la lectura de la pieza sino la lectura del conjunto a ver estos relieves están expuestos también en la sala 70 si este relieve hubiese existido por sí mismo solo no como formando una serie pues bueno se fijan ustedes de que aquí le falta todo este pedazo y le faltan todos estos pedazos aquí debajo miren pueden ver los pernos de hierro que han quedado a la vista de antiguos añadidos que hoy en día están perdidos pero esta obra no se expone sola sino que se expone junto con otro relieve vásquico del mismo tamaño de la misma piedra que es perfectamente cuadrado entonces igual lo comentamos con el arqueólogo que lleva esta colección y tal y él decía que claro que al exponerse juntos que él lo que quería era recuperar visualmente el esquema cuadrado que tienen todos estos relieves porque además se exponen en conjunto y en este caso pues reintegramos todo esto que faltaba aquí todo lo que faltaba aquí todo lo que faltaba aquí todo lo que faltaba aquí para que el ojo haga rehaga ese cuadrado en la esquina no era necesario y simplemente hicimos una reconstrucción volumétrica plana no nos inventamos lo que faltaba aquí de la piel del león sino que simplemente lo que recuperamos fue la línea de lectura esto cuanto a reconstrucciones volumétricas pero hemos hablado algo de la reintegración cromática así en términos llanos ¿qué es la reintegración cromática? pues es poner el color donde falta y tiene sus propias exigencias lo hemos mencionado en los criterios generales pero no está de más hacer hincapié en que uno cuando pone color donde falta lo pone solo donde falta es decir nos tenemos que limitar al cachito que falta no decir bueno le pongo y luego ya le doy una manita a todo para que se iguale no criterio de mínima intervención solo donde falta además los materiales reversibles hemos visto además de la acuarela utilizamos también ciertos pigmentos al barniz a una resina que está especialmente desarrollada para restauración que es extremadamente reversible con el tiempo y la discernibilidad de lo que pongamos pues esto es una junta en una escultura de piedra digamos que a medio hacer para que ustedes vean como se van poniendo puntitos de diferentes tonos de gris de ocre porque aunque las esculturas las vemos blancas el blanco tiene muchas tonalidades hasta que ajustamos el color y lo ajustamos porque se tiene que integrar en lo que hay por eso se llama reintegrar porque se tiene que volver a integrar el puntillismo que lo que intentamos es hacer lo que hemos visto con la Ariadna que una escultura que está completamente dañada y hecha a piezas de reconstrucción pues se puede ver como una unidad formal como un continuo y fíjense que esta que es la parte romana fíjense lo dañado que está aquí el mármol y sin embargo se ve como una superficie más o menos continua si ustedes se acercan verán los puntos pero la reintegración cromática sobre todo cobra mucho más sentido cuando hablamos por ejemplo madera policromada que sí que hablamos de color en sí mismo este es el hombro de Pandora de Pimeteo y Pandora atribuidos al greco que también están expuestas en las salas del greco tenía el hombro dañado la junta del hombro dañado se hizo igualmente con acuarela a puntillismo pero no es nuestro único método discernible el que más se usa en realidad el que más se usa sobre superficie pictórica el que más se usa en pintura por ejemplo es el regatino el regatino es aplicar el color a líneas paralelas diferentes tonos para que el ojo cuando lo ve los funde y te parece que es el color de alrededor entonces por ejemplo esto es la cara de los ángeles de Tiedemann son unos ángeles de escultura flamenca que están expuestos en sala ahora mismo esta es la imagen antes de restaurar y si se fijan aquí como en todos estos pegotes de pintura como más oscuros esos son repintes debajo no hay nada o sea debajo ya estaba la madera y alguien le dio color pues vamos a decir que con poca fortuna porque bueno por ejemplo aquí en la frente que no le pasa nada al ángel pues tiene este color de piel y aquí pues pusieron un color demasiado oscuro eso nosotros lo hemos retirado y lo hemos completado con una técnica discernible a regatino no sé si pueden ustedes ver fíjense en la mejilla cómo se ven las rayitas que sería pues esta zona de aquí o por ejemplo aquí en el principio de la ojera que se ven también aquí las rayas de la reintegración estas esculturas están en sala son dos además y pueden ustedes acercarse a verlo porque realmente se ve si uno se acerca en cuanto a protecciones pues este es otro criterio que ha cambiado con el tiempo antiguamente se pensaba que todo había que protegerlo incluso los mármoles el producto más antiguo era la cera pero en un entorno de museo tenemos los factores de alteración controlados es decir tenemos la temperatura constante la humedad relativa constante tenemos la luz libre de radiaciones nocivas hasta el aire de la climatización está filtrado de partículas para que no entre polvo entonces cuando uno una protección es pues yo ya tengo mi busto imagínense completamente terminado de restaurar y es una intervención completamente masiva es decir le aplico una sustancia a toda la obra en toda su superficie que no tiene nada que ver por ejemplo con lo que es la naturaleza de la piedra entonces normalmente se utilizaba la cera y se pulía y se repulía esto hoy en día ya no se hace porque pensamos que no es necesario aplicar una capa de protección porque de proteger para qué si ya están en un museo suficientemente protegidos con todos los factores de alteración controlados y luego además que esto falsea mucho el aspecto de lo que realmente es un mármol un mármol pulido tiene su brillo propio aquí bueno aquí se ve un poquito de reflejo pero que no es este y de hecho muchas de las obras tienen a lo mejor la piel muy pulida y los ropajes por ejemplo la ariadna dormida es un ejemplo y se ve muy bien en los pies que tienen un pulimento para hacerlo más traslúcido y sin embargo los ropajes el autor originalmente no lo pule tanto para que haya todavía más diferencia entonces bueno nosotros eliminamos este tipo de protecciones y no se las volvemos a poner esto es pues lo más antiguo lo más tradicional la cera ya en el siglo XX pues vivan las resinas sintéticas que es barnizar una obra pues tampoco lo hacemos a ver porque este tipo de obras no están originalmente barnizadas evidentemente un cuadro que está originalmente barnizado se barniza una escultura de madera policromada si está originalmente barnizada tiene sentido barnizarla pero una cosa que no es falsear completamente entonces ven ustedes el aspecto tan plástico además este tipo de barnices satura mucho los colores y este es uno de los relieves de los leóni de la reina Isabel que está en el claustro expuesto que también pueden ir ustedes a verlo y ya por último que nos quedan cinco minutos pues el último criterio que les he mencionado ha sido el criterio del énfasis en la conservación preventiva y esto ¿qué quiere decir? porque hasta ahora todo lo que hemos visto es intervención de restauración directa en la obra bueno pues la tendencia hoy en día es que cuanto menos tengamos que tocar la obra mejor pero tenemos que poner los medios para que no se altere para que envejezca lo más lentamente posible y eso ¿cómo se hace? pues lo que hacemos es que intervenimos en todo lo que rodea a la escultura por fuera les acabo de decir que ¿cómo? pues digamos que reduciendo los factores de alteración al mínimo por eso el museo tiene la temperatura constante la humedad relativa constante el aire filtrado el público vigilado que también es importante es un factor de riesgo y bueno les pongo un último ejemplo porque estas obras sobre todo la escultura en piedra pues es verdad que es mucho más duradera ¿puede aguantar un cambio de temperatura? sí ¿puede aguantar un cambio de humedad relativa? hombre pues también mejor si no se tiene que ver expuesto a ellos pero que digamos que no es un papel que uno piensa o es una madera policromada que es mucho más sensible pero estas obras entran realmente en riesgo cuando hay que manipularlas cuando hay que moverlas por ejemplo esta escultura es Eclosión que la hemos abierto hemos abierto la exposición de Blay ayer y está expuesta en la galería central y en la sala 60 esta es una obra de piedra que pesa 2.200 kilos dos toneladas y pico ustedes piensan que mover esto es fácil evidentemente no es arriesgado para la pieza porque hace falta hacer mucha fuerza y es además arriesgado para el operario que se tiene que enfrentar a 2.200 kilos de piedra entonces tenemos una campaña en el museo de que toda la obra que esté en torno a la tonelada en adelante que tenemos bastantes las colocamos sobre estas estructuras que son pales de acero inoxidables indeformables que se calcula la resistencia no te hace falta el mismo tipo de pale para 2.200 kilos que para 1.200 bueno esas resistencias van calculadas de tal manera que ya la obra una vez colocada sobre estas estructuras ya no se puedan dividir vamos a decirlo así y que esta estructura sirva para almacenarla para moverla de una sala a otra que se pueda llevar al taller de restauración si necesita una restauración o como está ahora expuesta en sala ustedes imagínense mover dos toneladas y pico de piedra simplemente a mano ¿cuánta gente necesitaríamos? bastante pero bastante y con este sistema de lo que se trata es que el pale de acero con una traspaleta con un traspalé necesitamos un operario por delante y otro operario por detrás y la movemos de manera segura para la pieza segura para el operario y además ahorramos en un montón de gente y este sistema además es muy versátil para adaptarse a cualquier diseño de exposición entonces esta escultura es la que abrimos ayer esta exposición que está en la galería central en este caso pues el diseñador de la exposición decidió porque estos pales tienen una altura estándar y es la que es pero decidió que la quería exponer a 40 centímetros de altura perfecto usted la quiere a 40 pues lo que hacemos es que suplementamos y luego se les pone un forro alrededor hecho a medida con lo cual la obra no hay que volverla a manipular siempre la cogemos del pale de acero para llevarla para traerla para montarla y se acabó hacer esfuerzos sobre la propia pieza les invito a que esta exposición se inauguró bueno se abrió ayer es una exposición conmemorativa por el 150 aniversario del del escultor Blay y está en la sala 60 que es esa sala que da entrada a las salas de 19 y esta que está en la galería central bueno pues por mi parte nada más muchas gracias por su atención y si tienen alguna pregunta pues tenemos un poquito de tiempo si alguien tiene alguna duda que no se pueda marchar sin resolver la reproducción es en resina ¿la reproducción es en resina? sí bajo mi punto de vista ya les he dicho que cualquier obra de arte que se ponga a la intemperie aunque sea de piedra eso acelera su deterioro muchísimo muchas veces lo que se hace es que el original se lleva a un museo y se hace una reproducción en resina a ver esa reproducción en resina también va a envejecer pero ya no es el original yo sí lo veo recomendable pues nada más gracias a ustedes